El apartado es que ya había metido y tengo como 10 minutos en la esquina de una cuadrada. Y ahí está. No, no, no. Y como mencionaste algo de que ya... Yo creo que hasta cuando llegó ya la granadera, digo, no, se me hace que aquí no es. Ya estaba ahí en telediario, güey.